Muy buenas a todos y a todas. Hoy vamos a instalar una máquina de Ubuntu y vamos a explicar todos los pasos a seguir para poder tener nuestra máquina preparada. Lo primero que tenemos que hacer es ir a buscar el archivo para poder instalarlo. En este caso, como va a ser Ubuntu, accederíamos a la página de Ubuntu. Aquí os he puesto un poco de pasos a seguir que tenemos que hacer para la instalación de nuestro Ubuntu 2004. Lo primero que deberíamos hacer es tener preparado una máquina donde podemos virtualizar. En este caso, yo voy a utilizar VirtualBox, pero podríamos utilizar otros tipos de virtualizadores. Ya más adelante en otras clases veremos qué tipos tenemos e iremos trabajando con otros. Pero en esta de hoy lo que vamos a hacer es trabajar con VirtualBox. Si alguien no sabe cómo funciona VirtualBox, aquí os dejo un vídeo donde explico cómo instalar VirtualBox, cómo confiar la red y cómo confiar diferentes aspectos de VirtualBox, donde aprenderéis cómo manejar el software de virtualización. Una vez lo tenemos preparado, lo arrancaríamos. Y el siguiente paso es descargar la ISO. En este caso, como vamos a instalar la versión Ubuntu 2004, es la distribución de Linux que vamos a trabajar, accederíamos a la página de Ubuntu, que es esta de aquí, y nos iríamos a descargas. En descargas podemos ver siempre que tenemos la versión de escritorio y la versión de servidor. En este caso vamos a trabajar con la versión de escritorio. Más adelante veremos instalaciones de servidores. Y aquí, si os fijáis, tenemos la versión 2004 LTS y la 2110. Tenemos más versiones donde podemos ir a buscar versiones anteriores, pero en principio aquí nos va a indicar las últimas versiones disponibles para poder descargarlas. Y si os fijáis, tenemos la LTS. Yo siempre os recomiendo que cuando realizáis una instalación de un sistema operativo, como en este caso de Ubuntu, utilicéis la LTS. Las LTS son las siglas que nos indican que va a tener soporte durante mucho más tiempo. La 2110, que es más nueva, pues el soporte será más corto y si necesitamos alguna actualización o necesitamos algún recurso, es posible que software o hardware de nuestras máquinas dejaran de funcionar. Entonces siempre os recomiendo que hasta que no salga la versión LTS no cojáis una versión más nueva. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es trabajar con la versión 2004 LTS. La marcamos y, bueno, aquí nos indica un poco de información si queremos, pero si os fijáis empezará a descargarse la versión para poder instalarla. Cosas que tenemos que tener en cuenta. Nosotros nos descargamos un fichero ISO, ¿vale? Estar este fichero ISO es como si tuviéramos un CD, un DVD o tuviéramos un pendrive donde instalar nuestro sistema operativo. Es un archivo comprimido, es una imagen que al trabajar con virtualización y el VirtualBox no necesitamos pasarlo a ningún otro dispositivo. Directamente con la ISO podríamos instalarlo, como haremos ahora dentro de un ratito. Pero si quisiéramos instalarlo en un ordenador físico, necesitaríamos traspasar esta ISO a un CD, a un DVD, dependiendo del tamaño, o a un pendrive también que lo podíamos hacer booteable. ¿Vale? Eso más adelante, si os interesa, me podéis dejar en los comentarios y podríamos preparar algún vídeo donde explicar los pasos a seguir para poder preparar este dispositivo, ¿vale? Vale, una vez se ha descargado, lo dejamos aquí que se vaya descargando, el siguiente paso sería crear la máquina virtual. Tercer paso que vamos a hacer es crear la máquina virtual. Para crear máquinas virtuales también hay un vídeo donde explicamos, ¿vale? Pero vamos a hacer la primera. Seleccionamos para crear una nueva máquina virtual, le damos aquí a nueva y le ponemos el nombre de nuestra máquina virtual. En este caso vamos a llamarle Ubuntu Desktop 20.04. Aquí le podéis poner el nombre que vosotros queráis. Luego, ¿dónde se van a almacenar las máquinas? Por defecto, si no habéis tocado nada de VirtualBox, se suelen guardar en vuestra carpeta personal de usuario, en una carpeta llamada VirtualBox VMS. Esto lo podéis cambiar y podríamos guardarlo en otro disco, si tuviéramos una unidad de, o tuviéramos un disco externo, que si queríamos guardarlo aquí lo podríamos hacer. Luego, por defecto, tenemos que seleccionar el tipo de sistema operativo y la versión que vamos a trabajar con ella. Si habéis puesto, normalmente al poner el nombre, si es Windows, si es Linux, suele detectarlo, ¿vale? Pero siempre yo lo que os aconsejo es que lo despleguéis y seleccionéis el sistema que vosotros vais a utilizar. En este caso vamos a utilizar una versión de Linux y la distribución que vamos a utilizar, Ubuntu 64 bits, ¿vale? Al poner el nombre Ubuntu ya lo ha detectado automáticamente. Pero si no pusieras el nombre este exacto, o otro nombre que no tiene nada que ver con Ubuntu, pues seguramente que tenéis que seleccionarlo manualmente. Le damos a siguiente. En el siguiente paso nos va a pedir qué tamaño de memoria RAM quiero asignarle a nuestra máquina virtual. Aquí tenéis que tener cuidado, porque si os fijáis tenemos en verde la, dijéramos, la memoria disponible que tenemos, y a partir de aquí se empieza a cambiar de color hasta llegar a rojo, que sería no recomendable porque nos quedaríamos sin memoria en la máquina física, ¿vale? Por defecto os va a salir la memoria que recomienda, ¿vale? Sí que es verdad que el Ubuntu escritorio es una máquina, sobre todo las versiones 20.04, que gasta bastante recursos. Entonces yo os recomiendo que, bueno, dependiendo de la RAM que tengáis en vuestro ordenador, pues le pongáis 1024 o si podéis ponerle 2048, ¿vale? Si le ponéis más, porque tenéis hardware para poder asignarle más, no hay problema, ¿vale? Podríamos ponerle, pues incluso 3 gigas o 4, ¿vale? Le damos a siguiente. Aquí es el apartado donde nos pregunta sobre el disco duro, ¿vale? En principio, si fuera una máquina que ya teníamos creada con un disco duro preparado, podríamos asignarlo, podríamos crear uno nuevo o no añadir nada. Como es la máquina nueva, lo que vamos a hacer es crear un disco nuevo ahora actualmente. Le damos aquí, tipo de disco, vamos a seleccionar el del VirtualBox, VDI, le damos a siguiente, y aquí, ¿cómo queremos almacenar la información si la queremos hacer de forma dinámica o tamaño fijo? De forma dinámica, lo que va a hacer es que el disco duro va a ir creciendo hasta el tamaño que nosotros le hemos asignado, según vamos instalando cosas, y tamaño fijo quiere decir que cuando yo acabe de crear la máquina, aunque no haya ninguna información dentro de esa máquina, el tamaño va a ser fijo y va a estar ocupando ese espacio. Yo os recomiendo que para hacer pruebas y prácticas y ejercicios de clase, utilicéis siempre reservado dinámicamente, porque es mucho más fácil de transportar. Si lo hacéis en un servidor real, pues pondríamos tamaño fijo. Le damos a siguiente, ponemos el tamaño que queremos asignarle a nuestra máquina virtual, en este caso, por defecto nos pone 10, vamos a ponerle 15 GB, y le damos a crear. Ya tenemos la máquina creada, Ubuntu Desktop 20.04. Vamos a ponerla fuera del grupo, y ya tenemos aquí la versión de Ubuntu 04. Desde aquí podemos configurarla, podemos modificar parámetros, podemos cambiar la memoria, podemos cambiar el tipo de red, podemos cambiar diferentes parámetros yéndonos a configuración. Desde aquí podemos ir cambiando otra vez el nombre. Todo esto lo tenéis en otro vídeo donde explico cómo funciona el VirtualBox. Y ahora vamos a instalar lo que sería el Ubuntu. Vamos a comprobar que se ha descargado correctamente. Ya tenemos la máquina, ya tenemos el Ubuntu descargado, y lo que vamos a hacer es darle a iniciar. Nos arrancará la máquina de Ubuntu. Y lo que tenemos que hacer, veis, por defecto es una máquina vacía, que no contiene nada. Lo que tenemos que hacer es seleccionar el disco y conectarla. Vamos a conectar el disco, le damos aquí, seleccionar un archivo de disco. Buscamos el Ubuntu que nos hemos descargado, 20.04. Le damos a abrir. Reiniciamos la máquina. Y ahora cuando arranque ya detectará el disco conectado, veis. Y ya empezará a hacer todo el chequeo del disco y empezaremos con la instalación. Ahora estaríamos en el punto de instalar Ubuntu. Nos esperamos que arranque. Vale, nos saldría la pantalla de Bienvenidos. Seleccionaríamos el idioma en el que queremos instalar. Vale, y aquí tenemos dos opciones. Una es probar Ubuntu, donde podríamos probar esta distribución sin tener que instalarlo en ningún ordenador. Simplemente arrancaría y podríamos probar lo que es la interfaz y poder trabajar con Ubuntu. O lo podríamos instalar, que es en este caso lo que vamos a hacer. Le damos a instalar. Ponemos la distribución del teclado. En este caso ya me la ha detectado automáticamente. Y le damos a continuar. ¿Qué queremos hacer? Una instalación normal, donde va a instalar todas las aplicaciones que lleva el paquete de instalación. O instalación mínima, que es mucho más rápida, pero lleva mucho menos aplicaciones. Aquí ya dependiendo de lo que queramos utilizar. Le damos a continuar. Yo voy a dejar por defecto para que tengamos todas las aplicaciones. Y le damos a continuar. Vale, una vez llegamos aquí nos va a decir si queremos borrar el disco completamente e instalarlo por defecto. Queremos ir a características avanzadas para nosotros modificar el tema de particiones. En este caso de momento no vamos a entrar. Tenéis algún vídeo donde explico todo el tema de particiones. Pero en este vamos a hacerlo una instalación por defecto. ¿Vale? Que lo borre y instale todo por defecto. Le damos a instalar. Me va a decir que se van a escribir estos datos. Le decimos que sí. Seleccionamos la ubicación. Más que nada para la franja horaria. Seleccionamos nuestra ubicación. Y aquí nos va a pedir pues quién va a usar este equipo. En este caso vamos a ponerle como nombre Ubu. El nombre del equipo le vamos a dejar Ubu de stop. Nombre de usuario para iniciar sesión Ubu. Y aquí la contraseña que queremos poner para iniciar. Si queremos poner contraseña o lo dejamos en blanco sin contraseña. Luego podemos indicarle si queremos que inicie automáticamente sin pedir una contraseña. O que nos pida contraseña para iniciar. Vamos a ponerle la contraseña Ubu. Aquí si ponéis una contraseña corta pues os va a marcar como que es una contraseña corta. Pero os va a dejar avanzar. Le vamos a continuar. Y empezará la instalación de el Ubuntu. En este caso va a empezar a copiar, va a instalar el sistema, va a actualizar los diferentes paquetes necesarios. Y lo va a dejar todo preparado para poder empezar a utilizarlo. Dejamos que vaya instalando y cuando acabe estoy con vosotros otra vez. Vale, veis, cuando llega al final lo que tenemos que hacer es reiniciar. Reiniciamos la máquina. Nos va a decir que desconecta lo que es la ISO para que no volvamos a empezar a instalar. Le tenemos que dar al Enter y reiniciar a la máquina. Y ahora ya empezaríamos el paso número 5, ¿vale? Que sería iniciamos la máquina y empezamos a utilizar nuestro Ubuntu. Vamos a ver un poco la interfaz y para que veáis. Y a partir de aquí ya luego ya podréis vosotros trastear con la distribución de Linux. Veis, nada más empezar nos va a pedir con el usuario que hemos creado. Le decimos usuario que hemos entrado y la contraseña. Y nos empieza la bienvenida. Esta bienvenida nos va a decir si queremos conectar una cuenta nuestra para el tema de calendario, documentos, fotos, ¿vale? Ya sea de Google, ya sea de Microsoft, ¿vale? En el caso de lo que queráis configurar, marcaríamos cuál de ellas queremos configurar. Nos pediría nuestro usuario password y se conectaría automáticamente. En este caso yo le vamos a dar a omitir. Aquí, tema de actualizaciones, ¿vale? Sin que haremos que se mantengan. Le damos a siguiente, no lo voy a configurar. Mejorar Ubuntu si queremos enviar los informes a Canónica, ¿vale? Por el caso de que hubiera algún error, igual que hace Microsoft o hace Apple. O sea, en el caso de que hubiera algún error, pues para informar y así poder repararlo. Lo que vosotros queráis. Si queréis enviar la información o no queréis enviar la información. Le damos a siguiente. Tema de la ubicación, ¿vale? También si queremos marcar la ubicación que me la coja para los servicios o no. El tema de privacidad, pues en el caso desactivamos. Le damos a siguiente. Y como podéis ver ya está todo preparado para empezar, ¿vale? Pues aquí nos indica, pues, qué aplicaciones podemos instalar, ¿vale? Ahora, si queréis instalar directamente desde aquí o ahora os enseñaré dónde instalar. Le damos a hecho. Y ya tenemos nuestra versión de Ubuntu preparada. Vale, a partir de aquí, nada más arrancar nos va a decir que hay actualizaciones disponibles. Pues igual, si queremos descargarlas e instalarlas, le daríamos instalar ahora. Aquí nos indicaría que nos va a actualizar. Pues software que tenemos ya preinstalado a la instalación, pues se van a actualizar las versiones. Si queremos hacerlo, pues le daríamos a instalar ahora. Se descargaría las versiones actuales y se instalaría. Nos va a pedir siempre autentificación de administrador, que es el usuario que hemos instalado. Y automáticamente, pues, empezará a realizar en segundo plano las descargas y las instalaciones del software. Vale, desde aquí tenemos la barra con las diferentes aplicaciones por defecto. Luego tenemos aquí mostrar todas las aplicaciones. Veis aquí, por ejemplo, la actualización del software que tiene la barra se está actualizando. Si clico, pues me va a indicar lo que está haciendo. Vale, si le damos aquí a esto de mostrar las aplicaciones, pues nos aparecerán todas las aplicaciones que tenemos instaladas. Vale, frecuentes, que serían las que más hemos utilizado, que en este caso no hay ninguna. Y, pues desde aquí podríamos buscar las aplicaciones. Por ejemplo, si queremos utilizar el LibreOffice para crear, por ejemplo, un documento de texto, pues marcaríamos aquí, se abriría el LibreOffice y ya tenemos nuestro editor de texto para poder trabajar con él. Vale, luego tenemos aquí la carpeta de archivos, donde podemos ir por las ubicaciones de las diferentes carpetas que tenemos en nuestro Ubuntu, donde podemos tener la de nuestro usuario, donde podemos guardar imágenes, música, vídeos y desde aquí lo podemos gestionar. Si luego quisiéramos instalar aplicaciones nuevas, una vez se realice la actualización del software, podríamos ir a Ubuntu Software y desde aquí nos aparecerá todo el software disponible, vale, como si fuera una tienda online donde podemos seleccionar nuestras aplicaciones y podemos instalarla. Aquí tenemos todo lo que tenemos instalado, donde podemos gestionar, quitar y poner software. Y desde aquí podríamos buscar software que queramos instalar. Normalmente viene categorizado por diferentes categorías, juegos, educación, desarrollo, algunos editores por aquí, vale, y podríamos buscar el software que queramos. Por ejemplo, si queremos instalar el VLC, pues desde aquí, que creo que ya viene instalado por defecto, pues desde aquí lo podríamos instalar. Si queréis instalar el Discord, pues buscaríamos y nos aparecería el Discord para poder instalar. Simplemente marcaríamos y desde aquí nos sale la información y podemos instalarlo. Vale, desde aquí podríamos gestionar todo lo que serían las software. Si queremos navegar por internet, pues tenemos el Firefox, también podemos instalar otros sistemas, pero por defecto viene el Firefox instalado. Aquí arriba a la derecha tenemos información del volumen, de la conexión de red. Si le damos al desplegable, podríamos configurar la tarjeta de red, cambiarla, configurar, bloquear el equipo, apagar y cerrar sesión. Por ejemplo, si queremos apagar el equipo, pues diríamos aquí suspender o apagar o cerrar la sesión para entrar con otro usuario. Vale, y con esto hemos visto cómo instalar una máquina de Ubuntu, un Linux con la distribución de Ubuntu de Stop 20.04 para poder trabajar con ella. Espero que os haya ayudado en cómo instalar el sistema operativo. Cualquier duda que tengáis, ya sabéis, me podéis dejar un comentario. Y en las próximas clases veremos cómo instalar otras distribuciones de Linux, instalar clientes, servidores, iremos viendo cómo instalar y cómo utilizarlos. Vale, pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!